Padre te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias buen Dios porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia muchas gracias buen Dios por darme la oportunidad una vez más de poder llegar a tu presencia agradecido por lo bueno que tú eres Padre te doy gracias por la salvación, te doy gracias por mi familia, por mis hermanos, por mis pastores hay cuantas cosas que me motivan a vivir agradecido gracias por tu palabra porque a través de ella puedo vivir confiado a través de tu palabra puedo saber que hay promesa de vida eterna para todos los que hemos creído en Cristo bendice a aquellas personas que van a tener acceso a esta transmisión que puedan recibir la porción que tú has preparado para ellos muchas gracias Señor en tus manos encomiendo este tiempo bueno creo que es una bendición muy especial la que Dios me concede para dirigirme a aquellas personas que se toman un tiempo para escuchar la transmisión que Dios me permite hacer cada vez que Dios me habilita con una palabra y me bendice quiero bendecir a otros por medio de la palabra y hay algo que me hace meditar es acerca de los dones espirituales y esto lo podemos ver en primera corintios capítulo 12 allí vemos lo que dice la biblia acerca de los dones y el apóstol Pablo dice no quiero hermanos que ignoréis hay mucha gente que se frustra o se estorba cuando ven que algunos no hacen lo que ellos hacen y debemos de entender que Dios en su infinita misericordia a través del Espíritu Santo reparte dones a los hombres y por eso es importante la lectura de la palabra yo quiero que lea conmigo lo que dice el 4 ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo dice el 5 y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo el 6 y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho la manifestación del Espíritu para provecho dice el 8 porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el Espíritu dice el 9 ahora a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu 10 a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lengua a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere o sea que el Espíritu es el que se encarga de repartir los dones por eso vemos que hay muchas personas que Dios les usa de acuerdo al don que el Espíritu haya dado a cada uno yo creo que es bien importante reconocer que cuando tenemos la oportunidad de pedirle al Señor que nos revista de esa bendición que nos dé dones porque obviamente hay que anhelar los dones hay que anhelarlos y esto es para beneficio o para provecho de cada uno de nosotros como hijos de Dios yo quiero invitarlo a que medite si usted no está haciendo uso del don de Dios o el don que el Espíritu Santo le ha dado yo le invito a que lo trabaje que lo echa a andar ¿por qué? porque es para bendecir al cuerpo de Cristo ¿verdad? somos miembros del cuerpo de Cristo y es importante ejercitarse en el don que usted considere que tiene ¿verdad? yo siempre he dicho yo soy un hombre de fe yo he hecho el ejercicio de la fe ¿verdad? pues me gusta orar también por los enfermos y algunas veces hemos visto resultados de las oraciones ¿verdad? entonces uno tiene que ejercitarse en aquello que uno considera que Dios le ha regalado ¿verdad? entonces como dice aquí que a unos ¿verdad? les he dado palabra de ciencia ¿verdad? a otros palabra de sabiduría a otros dice el hacer milagros el hacer sanidades todos esos son dones que el Espíritu ha repartido a los miembros del cuerpo de Cristo entonces es bien importante ¿verdad? ejercitarse en aquello que sabemos que Dios nos ha regalado ¿verdad? para que le sirvamos y seamos de bendición donde quiera que estemos y no nos quejemos cuando yo veo que otras personas no tienen mucha fe ¿verdad? porque todo el hijo de Dios tiene que tener fe porque la Biblia dice en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios entonces todo creyente tiene que tener fe porque comienza ¿verdad? la vida en Cristo comienza por medio de la fe lo dice en Efesios dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe entonces quiere decir que todos tenemos fe pero ya como un don de parte del Espíritu ¿verdad? la fe ya es cuando se se desarrolla a un nivel ya mucho más allá de solamente creer en Cristo ¿verdad? porque todo aquel que es hijo de Dios ha tenido que hacer uso de la fe entonces si usted está diciendo que usted no tiene fe usted tiene que pedir perdón a Dios porque usted tiene fe desde luego usted reconoció a Jesucristo como el hijo de Dios como su salvador usted comenzó haciendo ejercicio en la fe pero ya como un don espiritual es más allá ¿verdad? porque en mi caso ¿por qué le digo que me considero un hombre de fe? porque he hecho muchas cosas por medio de actuar en fe y he visto resultados entonces es importante ejercitarlos ¿verdad? si usted considera que que Dios le da interpretación de lenguas pues eso eso es un don dado por el Espíritu si usted considera que tiene palabras de ciencia de sabiduría ¿verdad? es un don espiritual si usted considera que que tiene el don de sanidad pues ejercítese en él y eche a andar ese don que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo porque esto es para provecho de cada uno ¿verdad? de nosotros los hijos de Dios en otras palabras la manifestación del Espíritu Santo es para provecho de nosotros quizás hay muchos que ya están en esta hora descansando otros están en el hospital de hecho voy a orar ¿verdad? en esta noche porque me llamó uno de mis hermanos en Cristo que está hospitalizado en un hospital que se llama Holy Cross ¿verdad? en Silver Spring Maryland ¿verdad? me llamó que iba a internarse en el hospital y ya me mandó de fotografía que está ya internado en el hospital entonces si alguno de los que me va a escuchar ¿verdad? la transmisión o en cualquier hora yo le voy a pedir que me apoye en oración por el hermano Natanael Zúnida que él está hospitalizado ¿verdad? en Silver Spring Maryland entonces es bien importante que nosotros ¿verdad? este nos unamos en oración cuando tenemos algún hermano que está en padecimiento ¿verdad? entonces debemos de ejercitar ¿verdad? el don que Dios ¿verdad? nos ha dado porque dice que los dones espirituales es para para provecho de cada uno de nosotros entonces es importante ¿verdad? que si usted se va a unir conmigo en oración por mi hermano Natanael Zúnida que está hospitalizado ¿verdad? quiero que ejercite la fe anhelemos que él sea sanado de una manera especial y si usted tiene alguna petición puede hacer puede puede hacerla saber por este medio o me la puede mandar en privado ya que a mí me gusta mucho compartir algunos me preguntan ¿por qué no tienes un horario específico para para compartir la palabra? ¿y sabe por qué no lo hago así? porque Dios me ha dado este privilegio de compartir en el momento que él quiere que comparta y tengo muchos testimonios de personas que me dicen ¿sabe qué? si tú hubieras compartido en otro horario yo no hubiese recibido la bendición que recibí justo en el momento que tú estabas transmitiendo entonces lo hago desde hace muchos años de transmitir por este medio porque sé de que Dios me da el tiempo indicado ¿verdad? obviamente si tuviese un local donde tuviese reunido un grupo de personas entonces si tendría que poner ¿verdad? un horario específico pero en este caso pues lo estoy haciendo cibernéticamente desde hace muchos años ya más de 12 años estoy transmitiendo por las redes sociales y hay muchas personas que han sido beneficiadas del mensaje que Dios les ha enviado a través de mis labios entonces como dice el apóstol Pablo no quiero hermanos que ignoreis acerca de los dones espirituales ¿verdad? porque hay diversidad ¿verdad? de dones pero el espíritu es el mismo ¿verdad? entonces si usted ve que alguien es usado ¿verdad? cuando pone manos por ejemplo si usted ve que alguien lo usa el Señor no debemos de sentirnos mal porque yo he visto mucha gente que no se siente bien a veces cuando mira que alguien está siendo usado de parte del Señor si alguien profetiza gloria a Dios si alguien Dios lo usa con diferentes géneros de lengua gloria a Dios si alguien lo usa interpretando la lengua gloria a Dios porque todos esos dones son dados por el mismo espíritu entonces es importante ¿verdad? que echemos a andar ¿verdad? el don de Dios que ha sido depositado en nosotros ¿verdad? porque hay diversidad de dones ¿verdad? y debemos de descubrir hace algún tiempo estaba compartiendo acerca de descubrir el don que Dios ha puesto en ti es algo bien fundamental en la vida del creyente nosotros debemos de saber que no venimos por casualidad aquí en la tierra venimos con un propósito de parte de Dios y yo creo que es bien importante que aprovechemos el tiempo ¿verdad? que tenemos de vida como le digo sé que hay muchas necesidades por las cuales podemos orar en esta noche pues hay hermanos que están en padecimientos ¿verdad? hay hermanos que necesitan el auxilio de parte de Dios ¿verdad? que Dios le dé la sabiduría a los médicos que están tratando a esas personas que están en los hospitales porque hay muchas personas que están ¿verdad? hospitalizadas pero en especial tengo como le decía a mi hermano Natanael Zúñiga que es un hermano en Cristo que me escribió me dice por favor necesito que ore por mí porque ahí está conectado con cables y todo entonces es importante ¿verdad? que nosotros ¿verdad? nos unamos en oración porque la oración del justo puede mucho así es que si usted siente que Dios le ha dado un don ¿verdad? trabaje lo échelo a andar no lo deje estancado ahí hay gente que se conforma ¿verdad? con saber que Dios le ha dado un don pero no quiere trabajar en él no quiere ¿verdad? si yo soy un hombre de fe yo debo de andar transmitiéndole fe a otros anunciándoles de que que sin fe es imposible agradar a Dios y que aquí en este libro hay muchas promesas que tenemos que creerlas ¿verdad? tomarlas en cuenta ¿verdad? para que se realicen en nuestra vida yo creo que tengo algunas personas que se conectaron conmigo José Cedillo Dios me lo bendiga hermano Mario Domínguez Dios me lo bendiga Manuel Antonio Ramos saluditos Leonel Ramos saluditos Herman Zúñiga saluditos que Dios me lo bendiga y espero que pueda compartir la transmisión porque a mí me me bendice mucho el compartir con nosotros la palabra que Dios a mí me ha bendecido me va a tener que perdonar pero yo estoy tomándome un tecito me preparó mi esposa aquí un tecito para ya usted sabe estar es un tecito de manzanilla con con hojitas de zacate de limón le llamamos aquí tenemos unas plantitas aquí que hemos sembrado y cae muy bien para la garganta así es que yo le invito a que que disfrutemos de la vida en Cristo que que anhelemos ser mejor que anhelemos verdad trabajar el don que Dios ha depositado en nosotros no hay que ignorar eso verdad como así como lo dice el apóstol Pablo no quiero hermanos que ignoreis dice acerca de los dones espirituales verdad no debemos de ignorar de que el espíritu ha repartido dones verdad entonces cuando usted vea que alguien está siendo usado de parte de Dios gócese porque es el espíritu que le ha placido darle ese don en el que esta persona se está desenvolviendo hay gente que que tiene facilidad de de predicar la palabra de enseñar verdad y cuantas cuantos dones verdad podemos ver pero lo que menciona aquí dice pero a cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho estoy leyendo primera corintios capítulo 12 verso le leí el 1 y le leí el del 4 al 11 ahí le he estado leyendo la palabra y dice porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría otra palabra de ciencia según el espíritu a otro fe por el mismo espíritu mire que que bonito que la fe es un don dado por el espíritu pero como le digo hay gente que dice yo no tengo fe yo no tengo fe pero si usted vino a cristo verdad usted tiene que haber hecho uso de la fe porque no se puede si dice que somos salvos por la gracia y por medio de la fe verdad entonces tenemos esa gran bendición yo ya me voy a despedir pero quería dejar esta palabra que desde mañana la recibí para alimentarme y Dios puso mi corazón que la transmitiera ya a esta hora de la noche verdad me encuentro aquí en la ciudad de la esperanza en Tibujá Honduras transmitiendo a las naciones verdad Dios me ha dado el privilegio de estar en otro viaje misionero verdad de hecho ya el Señor nos permitió verdad desempeñar una visitación el día de ayer que fue de mucha bendición así que pido sus oraciones para que siempre que vayamos a anunciar la palabra pues lo hagamos con la sabiduría que Dios da para que esto lleve bendición para que ejercitemos la fe porque hay mucha necesidad hay mucha gente que necesita la palabra de Dios pero dada por alguien que cristalmente verdad se esté guardando yo considero dentro de lo que yo entiendo me estoy guardando para ser de bendición para aquellos que necesitan apoyo aquellos que necesitan una oración de fe déjeme decirle que tengo muchas personas que se contactan conmigo que me escriben y me dicen necesito que ore por mí necesito que me lleven oración o necesito un consejo algo otro llaman para dar verdad testimonio de que la palabra está siendo de bendición para su vida amadeo del sí Dios me lo bendiga entonces quiero decirles de que este es el propósito por el cual transmito la palabra para ser bendecidos por medio de ella y poder capacitarnos y no caer en el error verdad ya que como aquellas personas que saben que tienen un don de Dios saben que tienen un don y yo creo que es importante verdad recordarles de que no se descuiden que ese don se les ha entregado para que lo trabajen para para el para el beneficio de los del cuerpo de Cristo verdad de los miembros de la iglesia de Dios entonces es importante que nosotros trabajemos en eso verdad no nos descuidamos todos todos tenemos que saber que tenemos dones diferentes algunos podemos tener el mismo don verdad pero en algunos casos verdad posiblemente yo no tengo el don que usted tiene o posiblemente usted no tiene el don que yo tengo entonces lo importante es que usted va a ejercitar el don que el Espíritu le ha dado verdad para provecho suyo y para provecho de sus hermanos en Cristo y de igual manera en mi caso así es que yo le invito verdad a eso a que no ignore acerca de los dones espirituales yo quiero orar para despedirme y si mientras yo estoy orando alguien tiene una petición verdad la podemos llevar al trono de la gracia y como le decía tengo una petición muy especial de orar por Natanael Zúñiga que está hospitalizado padre en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me da de poder compartir tu palabra reconociendo que los dones espirituales son dados al cuerpo de Cristo a los miembros de la iglesia de Cristo para que para que podamos sacar provecho de esa manifestación del Espíritu Santo así es que yo en el nombre de Jesús te pido que a aquellas personas que que no han ejercitado el don que el Espíritu les ha dado que lo ejerciten porque será para beneficio de su de su propia vida y la vida del que está alrededor de esta persona así es que en el nombre de Jesús bendícenos en esta noche danos un descanso reparador pero no quiero pasar por alto la petición que tengo de mi hermano Natanael Zúniga que está hospitalizado te pido que seas propicio y le des la sanidad que puedas usar a los médicos padre amado ahí donde él está en ese hospital padre te pido por todos aquellos que tienen problemas en los matrimonios aquellos que tienen problemas entre los padres contra los hijos los hijos contra los padres que pueda restaurar esas familias que están en disensión que están en discordia papito en el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que se conectaron en este medio y que ellos puedan reconocer que tú los has bendecido al igual que a mí porque a todos nos ha dado de alguna manera algún don tenemos que tener y que mejor descubrir cuál es ese don para aprovecho de él y poder ser de bendición gracias señor amado por nuestras familias te pido que bendigas a mi familia a mis hermanos papito con cada uno de sus respectivos miembros que cubren como cabezas de hogar papito gracias por mi pastor Néstor su esposa y su familia lo bendecimos en el nombre de Jesús declaramos que este es un tiempo papito apremiante donde debemos de llenarnos de tu palabra para que de esa manera teniendo abundancia de tu palabra en nuestro corazón vamos a tener abundancia de promesas cumplidas porque cuando ejercitamos la fe papito como un don que viene de ti empezamos a ver la manifestación poderosa de tu presencia y empezamos a ver el cumplimiento de las promesas que están ahí escritas en la palabra muchas gracias señor por este tiempo hermoso que me concede de poder llevar esta bendición a las naciones muchas gracias señor amado en el nombre de Jesús bueno eres padre gracias señor bueno si hay está por aquí hermano Julio Araujo Dios me lo bendiga vamos a ver quienes más están por aquí hermano hermano Bayron Dios me lo bendiga mire que bendición estamos de aquí de Honduras la esperanza en Tibuca Honduras José Manuel Cedillo saluditos ahí estamos orando por las familias amén hermano Teodomiro está pidiendo oración por por su familia padre en el nombre de Jesús te pido por la familia de hermano Teodomiro que le des sanidad papito tú eres un Dios de sanidad eres un Dios que te manifiesta cuando alguien pide oración es porque considera papito que nosotros tenemos acceso a tu presencia y yo me uno juntamente con ellos en esta petición al trono de tu gracia para que te manifieste como un Dios sanador muchas gracias señor amado en el nombre de Jesús amén y amén bueno si alguien más tiene alguna petición pues hágala porque ahorita ahorita mismo estamos en el trono de la gracia llevando las peticiones porque hemos reconocido que los dones espirituales es para sacarles provecho verdad esa es la ventaja que tenemos la palabra donde nos dice que no ignoremos acerca de los dones espirituales porque el espíritu ha repartido conforme a él le ha placido mi hermana Claudia Lemos saluditos hermano Oscar Lemos también les quiero mucho estoy aquí transmitiendo desde mi casita tomándome un tecito ahí que mi esposa me ha preparado amén hermano Julio Araujo hasta Virginia así que aquí estamos en un viaje misionero gracias al señor estoy disfrutando a mi familia haciendo algunos trabajitos aquí en la casa pero también llevando el mensaje a las familias que necesitan pues ayer hicimos una visita donde fue de mucha bendición así que yo les invito amados hermanos que reporten su sintonía y si tiene petición envíela con confianza ¿sabe por qué? porque tengo el privilegio de tener muchas respuestas en las oraciones que hemos hecho a nuestro Dios como le digo a mi me gusta mucho el orar por los enfermos ¿sabe por qué? porque estos enfermos cuando se sanan son servidores agradecidos yo soy uno de ellos yo estuve un tiempo enfermo estuve muy mal pero ahora que estoy sano puedo decir que vale la pena como decimos nosotros en buen catracho ¿verdad? aunque en términos espirituales creo que esa palabra no cabe pero es un dicho de nosotros que si vale servirle al Señor con un corazón agradecido cuando hemos experimentado de alguna manera ¿verdad? un milagro de sanidad también cuando Dios nos provee nos convertimos en personas agradecidas o sea que si alguien no tiene trabajo ¿verdad? y quiere ¿verdad? que oremos por ese trabajo que usted necesita pues también vamos a orar y si usted está agradecido ¿verdad? y no tiene ninguna necesidad en el momento ¿verdad? porque se siente bien pues podemos orar para darle gracias a Dios por su vida por su familia y que mejor unirnos todos juntos así que si usted ¿verdad? quiere hacer una petición en privado también puede mandarla yo tengo momentos donde me dedico a orar el día de ayer me llamaron también me llamó una mujer que necesitaba hablar conmigo porque estaba muy enfermita casi no se le entiende mucho lo que habla pero es una mujer que ya conoce de Dios entonces le estuvimos ministrando la palabra de Dios y diciéndole que para el creyente ¿verdad? hay vida en abundancia aún después de la muerte y que mejor que ministrar vida a alguien que está ya en sus últimos momentos de vivir aquí en la tierra así que una vez más no ignoremos acerca de los dones espirituales ¿verdad? porque a cada uno es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho y eso es lo que yo estoy haciendo haciendo uso de la fe como le digo por medio de la fe yo he visto muchos milagros he visto sanidades he visto milagros de provisión de una manera impresionante así que yo estoy ¿verdad? ya luego voy a ir a hacer una transmisión donde voy a grabar un templo que se está construyendo donde se ha detenido la construcción y si alguien quiere poner un granito de arena ahí en esa construcción de ese templo bueno hay muchos templos que están construyendo pero el que yo estoy queriendo patrocinar por este medio ¿verdad? que Dios me ha dado acceso ¿verdad? es acá en la zona de la esperanza ¿verdad? y también se le está construyendo una casita a una hermana ¿verdad? entonces si alguien quiere ¿verdad? aportar se va a hacer muy con transparencia porque de hecho los fondos van a ser entregados al pastor de la congregación donde donde se está haciendo la construcción ¿verdad? yo vine el sábado apenas ¿verdad? no he podido salir no he podido ir al lugar aunque yo ya conozco ¿verdad? dice el hermano que ya está a nivel de ventanas la construcción ¿verdad? entonces es bonito ¿verdad? cuando uno es partícipe en la construcción de un edificio donde se va a hacer culto para Dios así es que si alguien quiere aportar solamente va a tener que esperarse un poquito ¿verdad? porque ahorita yo no he ido a ver el lugar aunque ya lo conozco como le digo de hecho Dios permitió de la iglesia madre donde yo pertenezco que se le diera una ofrenda allá ¿verdad? cuando se estaba comprando el terreno entonces ya se ha hecho un aporte pero hay gente que quiere invertir en el reino de Dios y es bueno avisarle ¿verdad? y yo lo estoy haciendo de esta manera porque he visto ¿verdad? de que es un don de Dios también el motivar a otros a sembrar ¿verdad? en el reino de Dios porque no es en vano yo tengo ya muchos años de estar sembrando en un programa de radio al Salvador y yo he podido ver que hay recompensa de esa siembra él y Cedillo saluditos entonces es importante ¿verdad? que nos pongamos de acuerdo ¿verdad? porque esto se va a hacer con transparencia porque van a ser entregados si es que llegaran a haber fondos para eso para aquí en este mismo medio vamos a publicar ¿verdad? quién donó y quién y cuándo se entregó ¿verdad? va a ser bien bonito esto si alguien ¿verdad? quiere hacerlo ¿verdad? obviamente en el ministerio misionero en el que he trabajado de hace muchos años no me ha gustado pedir ¿verdad? pero ya este es el tiempo donde estoy viendo que tengo cosecha de la siembra que yo he hecho entonces quiero que otros participen ¿verdad? en esa en esa en sembrar en el reino de Dios ¿verdad? porque eso es bendición hay cosecha de eso yo estoy cosechando lo que he sembrado por muchos años y quisiera que otros fueran partícipes pero como les digo tiene que hacerlo como lo dice la Biblia como para el Señor ¿verdad? porque si lo hace pensando que es para mí o para el otro siervo entonces yo creo que no le va a dar cosecha lo que usted puede sembrar entonces tiene que hacerlo como o en otras palabras yo le quiero ministrar que lo haga como yo lo he hecho que cuando yo he dado una ofrenda misionera la he dado con todo mi corazón y yo me olvido de eso con el tiempo he visto la cosecha cuando me dicen miren lo que usted sembró se multiplicó entonces es importante yo he aprendido algo que si a mí me regalan un dólar por lo menos 10 centavos tengo que dejar ese dólar para sembrar ¿verdad? le decía a uno de mis hijos si a ti te dan una libra de frijoles y te la comes toda tú pierdes la semilla pero si tú siembras cocinas media libra y siembras media libra entonces sigues teniendo semilla y es igual si a mí alguien me da una ofrenda siempre aparto una porción para bendecir a alguien entonces esto es una siembra que se hace bueno entonces yo quiero en esta preciosa hora animarle a que a que tome nota de la escritura que tomamos hoy ¿verdad? le estuve leyendo en primera corintios ¿verdad? capítulo 12 verso 1 y luego le leí el 4 en adelante hasta el 11 ahí está hablando acerca de los dones espirituales sobrinita Dios me la bendiga espero que ya esté mejor su niña me dijeron que estaba malita pues hoy mismo vamos a orar por su por su niñita ¿verdad? me contaron que estaba malita otra vez y de hecho hace unos minutitos estuve orando por alguien que está hospitalizado en Holy Cross y hay que unirnos en oración padre en el nombre de Jesús te pido que bendigas a mi sobrina Iris a su esposo Gustavo y a sus niños te pedimos por Alison papito para que le des la completa sanidad yo sé que tú eres un Dios de propósitos y algo he visto que cuando el enemigo trata a un niño queriéndolo matar en la niñez es porque un gran potencial tiene pues vemos a Jesús lo quisieron matar cuando era niño a Moisés el libertador de Israel lo quisieron matar cuando era un niño y siempre vemos en la palabra ejemplos de algunos grandes personajes que la muerte quiso sorprenderlos cuando eran niños pero sabemos que el que tiene un propósito para cumplirlo no se va antes así que yo bendigo la vida de Alison y que pronto esté sanita completamente en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén bueno yo creo que ya voy a ir despidiéndome si no hay más peticiones yo creo que bueno de hecho esta petición no me llegó simplemente sentí mi corazón sobrina de orar por su niña verdad porque me contaron que estaba malita así es que yo quiero invitarles a que ejercitemos los dones espirituales si usted tiene más de un don verdad con sólo el don de fe verdad porque dice que la fe es un don de Dios verdad y desde que vinimos a Cristo verdad tenemos la fe entonces dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros es un don de Dios entonces para agradar a Dios necesitamos tener fe así es que refugiémonos en esa fe en nuestro Señor Jesucristo reconociendo que Él es nuestro Salvador que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros eso Jesús mismo lo dice en la palabra voy pues dice a preparar lugar para vosotros entonces nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por usted y por mí pero mientras estamos vivos aquí en la tierra nosotros podemos interceder por alguien verdad ahora ya estando muertos ya no podemos verdad interceder por nadie así es que yo les animo en el nombre de Jesús Ani Guzmán Dios me la bendiga me gozo mamita de verle que ya tiene hijitos recuerdo cuando le conocí una jovencita ahora tiene sus niñitos ya y me gozo cuando la veo en las redes sociales saluditos Dios me la bendiga estamos aquí siempre animándoles a buscar a buscar a Dios buscar el reino de Dios primeramente y su justicia y las añadiduras vienen como un complemento en esta vida que Dios promete vida de abundancia Johnny Cedillo un saludito a San Silver es Primera que bendición poder estar saludando personas que conocemos personas que son nuestros hermanos de Cristo personas que son familia y estamos aquí verdad no estoy solo como queriendo entretener a la gente yo estoy aquí anunciando un mensaje que lleva bendición un mensaje que lleva vida un mensaje que habrá respuesta de él hace poco alguien me escribió y me dice o me llamó hermano Moisés predica cuando Dios te dice que prediques porque el otro día justo estaba comenzando la transmisión y yo me conecté y tú diste una palabra de parte de Dios que cambió el rumbo de mi vida entonces por eso le decía no tengo un horario específico yo predico a las personas que Dios quiere que le predique y si usted está en este medio es porque Dios quiso que usted escuchara lo que yo estoy haciendo en esta hora así es que esa es la paz que yo siento verdad que yo no pues gracias al Señor no soy un religioso soy un hombre que tengo una relación personal con Dios y que trato de hacer las cosas cuando Dios me dice que las haga y lo hago con una pasión muy grande como le decía ya muy pronto vamos a estar junto con mi esposa transmitiendo para que los que no la conocen pues la puedan conocer sé que es una mujer que Dios me ha regalado a esa mujer para para procrear tres lindos muchachos que ya son grandes y me siento muy bendecido de parte de Dios verdad de tener una esposa como mi esposa por el momento solo me preparó mi tecito ya en otra ocasión vamos a este compartir juntos verdad con solo el hecho que esté aquí a mi lado verdad para que usted pueda saber de que tengo verdad mi compañera mi ayuda idónea que Dios me la bendiga sobrinita Dios me la bendiga si sobrina si sobrina estuvimos ahí en el cumpleaños de su papá de mi hermano mayor ahí estuvimos gozando estuvimos comiendo el pastelito ahí nos gozamos si también yo les extraño también pero verdad Dios nos ha capacitado para que cuando estoy allá con ustedes pues les disfruto y cuando estoy aquí con el otro grupo de familia pues disfruto también así es que gracias sobrina por sus palabras me bendice bueno yo creo que ya el tiempo es propicio para terminar la transmisión yo creo que voy a terminar orando verdad con palabras de fe y certeza de que Dios estuvo en esta transmisión Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me has dado de poder transmitir tu palabra yo sé que tu palabra lleva vida lleva esperanza lleva consuelo lleva gozo a aquel que la recibe con un corazón dispuesto en esta hora te pido Padre una vez más por las personas que he orado que están en el hospital en Abanael te pido que lo restaures en el nombre de Jesús te pido que seas propicio te pido buen Dios que cada uno de los que hemos recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador estemos dispuestos a que el Espíritu Santo nos capacite con dones para poder servir en el ministerio de una manera efectiva que podamos hacer uso de la fe que podamos hacer uso de ese don que consideramos que tu nos has regalado muchas gracias Señor por esta transmisión que sin interrupción se llevó a cabo ahora te pido que me des un sueño reparador al igual que todos aquellos que se han conectado hoy conmigo bendice nuestras familias nuestros pastores papito en el nombre de Jesús por nuestros compañeros de milicia papito en el nombre de Jesús sé que hay un grupo de pastores en la ceiba que están orando las 24 horas continuas desde hace mucho tiempo ya y te pido que les fortaleza que les bendiga también está en llamaranguila pastor walter con su grupo de de servidores bendice papito en el nombre de Jesús te pido por ellos que lo fortalezca está mi hermano Pepe con el grupo hermanos en cristo del ecuador te pido que lo bendiga lo fortalezca y que les hagas crecer en fe muchas gracias señor por esta oportunidad que me permite también interceder por pastor elías que está en ese proyecto de la construcción del templo y de la casa de nuestra hermana amada que proveas los recursos papito para que esos dos proyectos se lleven a cabo de una manera especial muchas gracias señor por poderte decir que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia te pido por pastor edwin villela allá en togopala papito por pastor enrique monjecagua te pido que lo bendiga pastor toñito aquí en esperanza pastor ramón cruz aquí en esperanza papá pastor gerbacio bendícelo pastor cristobal también bendícelo papito todos aquellos siervos que yo conozco papá te pido que los bendigan le fortalezcas y que les pueda dar la oportunidad de ya reabrir el templo donde se puedan congregar tranquilamente en el nombre de jesús papito te doy gracias porque ya se activó aquí en la esperanza el servicio de transporte papito los taxis ya están en función te pido que tú les guardes papito los conductores y a los pasajeros también papá en el nombre de jesús yo sé que ya pronto se abrirá la transportación para la frontera para san pedro sur te pido papito que ese medio de transporte que es de mucha bendición para muchas familias de aquí de la ciudad de la esperanza que van a ser beneficiadas así que te pedimos desde ya que reciba nuestro agradecimiento por lo bueno que tú has sido muchas gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bueno la verdad que salimos orando hasta por lo que no tenía planeado imagínense dándole gracias al señor porque ya aquí en la esperanza ya se abrió verdad este el servicio de transporte público los taxis el día de ayer yo salí de emergencia y tuve que hacer uso del transporte público y me sentí muy contento porque si no tenía que caminar Lorena Posada saludito Dios me la bendiga aquí desde la esperanza en Tibucá estamos transmitiendo las naciones bueno que tengan una feliz noche yo me voy a despedir pero le recomiendo que si puede transmitir con otros la transmisión verdad hágalo porque esto llevará bendición tome nota de lo que estuve leyendo que le va a bendecir mucho le va a bendecir mucho porque dice que cuando hay personas que me dicen de donde transmitió porque porque ellos quieren darle lectura ya en casa despacito verdad entonces estuve transmitiendo en en primera corintios capítulo 12 verso 1 y verso 4 al 11 y estuve transmitiendo acerca de los dones espirituales feliz noche Dios me la bendiga hermana Lorena que bendición poderles saludar y recibir también sus saludos feliz noche y que Dios les guarde en esta noche y que mañana usted pueda desempeñar sus actividades con un corazón agradecido si es que Dios nos da el privilegio de tener el aliento de vida el día de mañana feliz noche feliz noche Gracias.